En el sitio adecuado, en las personas adecuadas, en el momento oportuno es que estamos haciendo lo mejor que podemos estar haciendo. Por lo tanto, podemos felicitar a los que no han venido y hablando con una frase de Antonio Machado, que decía que cada diez cabezas, nueve empisten y una piensa, tengo que deciros que aquí estamos en lo que pensamos, los que visten están fuera. Por lo tanto, les agradezco mucho que me hayan venido. Les lo digo con todo el corazón. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Carmen se ha prestado voluntariamente al contenido de su charla, conferencia, el mensaje que quiera transmitir, pues sea a través de contestar a algunas preguntas que yo debo ir haciendo, pues acerca de su libro, de su obra, de su vida, de ella misma y de sus circunstancias. Porque como decía usted, iba a ser, yo soy yo en mis circunstancias. Entonces, a través de esas preguntas y después en el coloquio, a través de preguntas que le hagáis a ella, pues ella la vida le ha puesto hoy para dar respuesta. Después, después tú particularmente te haces toda la pregunta que quieras y el otro día, si quieres, te dictamos para que tú nos preguntes a nosotros. Bueno, entonces vamos a comenzar. ¿Por dónde hay que comenzar? Pues por el principio. Y en el principio es tu libro. Bueno, hay una cita, tu libro se pintura La suerte de edad. Y empezando por todo el libro, lo primero que pone es, voy a citar a ti misma y a propósito de eso, te voy a hacer una pregunta. Dice a mi marido Isaac que no ha dejado de transmitirme ni un solo día en 30 años que vivir es algo hermoso. A propósito de esto que dices en tu libro, comenzando ahí, que es lo primero que yo he leído, pues te voy a citar algo que dice un amigo que tenemos común, que le hicieron hijo de directo, de campo de gritano, Valentina Ciara, y que dice así. Dice, Porque decidnos qué es para nosotros la vida, sino un estar permanentemente aprendiéndonos el manual de ceremonias. O si te has guardado la alegría para ti, solo te darás cuenta que allí, donde no pones una migaja de amor, se han desorientado los pájaros. ¿Qué te lo ha dicho? Pues mira, me parece. Primero, dar las gracias, porque siempre hay cosas que hacer. Hay siempre muchas cosas que hacer y estar aquí, pues la verdad es que estoy muy agradecida. Acabo de leer la entrevista que viene en la revista y la verdad es que recoge lo que yo quería transmitir. Relevante, éxito, yo no tengo nada que ver ni con grandezas, ni con éxito, yo soy una persona que se levanta cada día, que se esfuerza, empieza todos los días de cero, unos días lo consigue, otros días se mía al espejo y se dice, rey Diego, anda, vuelvo a empezar. Empiezo de cero. Estoy muy contenta por estar aquí, me sigue sorprendiendo que la gente me llame para hablar y que me quiera escuchar. No porque nadie me llame, me llaman mucha gente. La semana pasada estuve en Asturias, la semana que viene voy a Barcelona a otra conferencia de empresa familiar y filantropía, o sea que sí que me llamo, pero sí que me sigo sorprendiendo que después de 30 años mi marido me transmita que vivir es algo hermoso, que mi madre que está ahí siga creyendo en mí, que Rafael que me conoce desde pequeña venga porque piense que tengo algo que decir. Gracias. Y ahora pues voy a contestar a la primera que me ha soltado y a ver si Valentina Arteaga, yo le tengo un amor tremendo a Valentina Arteaga porque él me enseñó a escribir cartas de amor y voy a explicar esto. Las personas que participan en el libro en la suerte de edad son grandes filantropos iberoamericanos, son grandísimas fortunas, son personas cuando presentamos esto, la suerte de edad no es en sí un libro, este año ha girado en torno a un libro, es un proyecto que lo que pretende como tú hubieras dicho es inspirar a las personas en la generosidad, americanizar un poco lo que es la cultura la cultura española, ¿no? Y la cultura de la generosidad de edad en la medida en la que todos podamos dar y con las posibilidades de cada uno. Entonces, el primer objetivo de la suerte de edad es inspirar en la generosidad a las personas que más tienen y hacerlo desde el ejemplo de otras que ya son grandes filántropos de referencia. Este proyecto lo empecé en 2011, traje a España a la Fundación Panmark, a Elidro Kefeler, la nieta del gran filántropo americano, David Oquefeler, una familia que se dedica prácticamente a la filantropía. Traje también a Arango, a Paco Arango, probablemente le conozcan, es el presidente de la Fundación Galadina que hace una labor preciosa con los niños que están enfermos de cáncer, les hace la vida mejor en los hospitales, a ellos y a sus padres, a sus familias y la idea primera es inspirar a través del ejemplo. Los valores enseñarnos a través del ejemplo muchas veces es más fácil y muchas veces es la única manera. El segundo objetivo es reconocer la labor de estas grandes personas. Hace dos semanas estuve en Nueva York estuve cenando con David Oquefeler, tiene ya 98 años y es increíble los americanos como el millonario americano, el multimillonario americano tiene la responsabilidad, se siente responsable de dar ejemplo a otros, de levantar la mano y decir yo soy filántropo, yo hago algo contra los demás y es una manera de que los demás quieran parecerse a él y al alumnismo. En España me costó mucho, me costó mucho que participaran grandes filántropos españoles porque aquí nadie quiere salir en la foto y no quiere salir en la foto, ¿por qué? Porque salir en la foto Amancio Ortega donó 20 millones y Amancio Ortega es sospechoso, pues donó 20 millones, ¿por qué bien? A veces hay muchos que donan 20 millones y donan 30 y que lo hagan por lo que lo hagan, ¿qué importa? A veces nos liberamos de complejos y la idea es un poco transmitir eso, o sea, reconocer la labor de estas grandes personas porque en el momento que uno hace algo por los demás ya es grande, no importa si tiene mucho o si tiene poco ya es grande porque ya está comprometido con los otros y la idea es en vez de poner los verdes decir oye, qué bien que lo hacen para que muchos apunten sigan ese ejemplo con los americanos y donen más y creen más fundaciones y hagan más donaciones. Amancio Ortega donó el año pasado 20 millones digo en la entrevista que muchos de los grandes filántropos españoles son de los más importantes filántropos europeos o sea, aquí cuando me dicen no, pero España no tiene filántropos España tiene algunos de los filántropos más importantes de Europa Alicia Kuprovich duró el año pasado 60 millones de investigación biomédica entonces la idea es que ellos a través de su ejemplo inspiren y el tercer objetivo de la suerte de dar es que es que lo que es el compromiso social la acción social no puede ser algo del Estado pero pero es que no es así en ningún sitio y es que se acaba ojalá el Estado tuviera más dinero que dar primero tendría que gestionarse mejor y gastarse mejor el dinero pero pero es que esto ya no ocurre así o sea no ocurre así en Alemania no ocurre así en Francia no ocurre así en Estados Unidos entonces tenemos que aprender un poco lo que es la cultura de la generosidad yo con el ejemplo pues he donado los derechos de autor de la suerte de dar a proyecto hombre vuelé cien horas en turista tengo casi cincuenta años o sea que cien horas en turista vamos este este verano no he dejado de nadar para que se me pasasen los dolores de espalda y y bueno pues en mi en mi capacidad de hacerlo pues pues estoy muy contenta de este de este compromiso y decía yo soy capaz de hablar de mi libro tres días entonces me paro decía que va a